Vemos los goles del triunfo del Secla frente a Caballito, un partidazo, muy lindo encuentro. El viernes por la noche en cancha de Lanús, donde está siendo de local el equipo del sindicato. Te mostramos los goles, el resumen completo lo verás el martes en el programa. Da dos toques primero, Marcos Castellanelli, golazo. Giró sobre su marca y definió cruzado ahora. Emi Loreto tomaba la pelota, salía para iniciar el contragolpe, pero se equivocaba en el pase. Se lo aprovechaba el Fosaleguizamón, pase del número 3 hacia la izquierda, Villarrica. Y quien definía por el segundo palo era Matías Machado. Ganaba el Secla 2 a 0 en esa primera mitad, pero iba a descontar primero Caballito por intermedio de Jonathan. Troncoso, bien ejecutado el penal del número 21 para anotar el descuento. Un Caballito que tiene que sumar puntos para mantener la categoría. Todavía no tiene asegurada la permanencia el equipo de la calle Nicasio Oroño, que luego iba a llegar a la igualdad. Salía bien Emi Loreto del fondo, pase a la derecha. Y quien terminaba definiendo era Tobías Subieta. En el complemento, Alejandro Ceogane de penal, con suspenso. Marcaba el tercero para el Secla, 3 a 2. Ganaba el equipo del sindicato. Las faltas se le habían hecho a Ceogane. Pidió la pelota y metió el gol. Y luego llegaba esta jugada que ya la ves en Ole, la ves en el Instagram de a dos toques. Tremendo el golazo de Matías Machado. Recordando la chilena de Oliver Atom en los supercampeones. 4 a 2. Ganaba el Secla. Antes del final iba a descontar Caballito para meterle suspenso. Para meterle lindo picante a los últimos minutos. Otra vez Jonathan Troncoso. Anotaba. 4 a 3 fue el resultado final. Ganó el Secla ante Caballito.